Las aves son de los animales más hermosos que existen en el mundo, pero desafortunadamente existe un impresionante incremento en la extinción de especies por culpa del hombre y los avances de la tecnología, además de la sobrepoblación mundial que muchas veces implica destrucción de grandes bosques y selvas. Desafortunadamente el ritmo de la extinción de animales parece ir en aumento y las personas pareciera que poco podemos hacer para detenerlo. Es por eso que hoy te presentamos las 5 aves más importantes que pueden extinguirse en este mismo año si es que las personas no logramos hacer algo para evitar su completa desaparición. Conoce a estas aves que necesitan de nuestra ayuda y bienvenidos al canal. El mundo de las aves. 5. La águila monera. Se trata de una espectacular ave también conocida como águila filipina porque es endémica de ese país. Es una poderosa águila de más de un metro de altura que es una gran cazadora de monos y lémures. Por esto es que se le conoce como águila monera o águila come monos. Es de las rapaces más amenazadas en el mundo encontrándose en el estatus de peligro crítico quedando únicamente unos 400 ejemplares en estado salvaje. Esto es debido a la pérdida de su hábitat por la tala sin control y quema de los bosques. Además también son víctimas de la caza y tráfico ilegal. Actualmente está protegida por las leyes de Filipinas y se castiga hasta con 12 años de prisión. Pero es una hermosa águila que si la siguen cazando y destruyendo su hábitat puede extinguirse en los próximos meses. 4. Pingüino de Galápagos. Es un tipo de pingüino que solo se encuentra en la isla de Galápagos y se trata de la segunda especie de pingüino más pequeña que existe, midiendo únicamente 50 centímetros de largo. Se encuentra en peligro crítico de extinción, quedando según estudios menos de 1.200 ejemplares en estado salvaje. Su drástica disminución está ligada a las malas condiciones ambientales de su entorno, ya que necesita de una buena calidad de las aguas donde esta ave habita. Y desafortunadamente el agua ha sido contaminada por distintas actividades del hombre, como la contaminación, derrames de petróleo, pesca comercial, entre otros. Además del calentamiento global, que es uno de los factores más importantes que ha provocado el aumento de temperatura año con año, provocando el calentamiento de las aguas, escasez de los peces de los que los pingüinos se alimentan y el derretimiento de hielos. Si la situación sigue igual, este pingüino puede desaparecer en cualquier momento. 3. La guacamaya azul. Se trata de la guacamaya más grande del mundo, pudiendo alcanzar hasta un metro de altura desde la punta de su cola hasta su cabeza. La situación de esta ave se volvió muy popular debido a la película Río, que habla de un par de guacamayas azules que deben de reproducirse para salvar su especie. Esto está cada vez más cercano a la realidad, ya que hasta el día de hoy únicamente se cuenta entre 60 a 80 ejemplares, todos en cautiverio, ninguno en estado salvaje. Afortunadamente se ha logrado el nacimiento de algunas crías de esta colorida ave. Este es un gran logro, ya que es una especie muy complicada de reproducirse en cautiverio. Se encuentra en peligro crítico de extinción por razones similares a las otras aves, como son el tráfico y comercio ilegal, fraccionamiento de las selvas donde vive y caza descontrolada de esta linda guacamaya. Si no se logra hacer algo al respecto, podríamos estar en presencia de los últimos ejemplares de las guacamayas azules. 2. El cóndor de California. Es considerado el ave terrestre más grande de Norteamérica y para muchas culturas antiguas de esa región, este pájaro es un símbolo importante, formando parte de numerosos rituales. Es un enorme ave que causa impacto cuando se observa en vivo, debido a sus plumas de color negro en casi todo su cuerpo. Su cabeza es de color canela y esta especie es calva, pudiendo tener tonos amarillos o rojos en algunas zonas de su cabeza. Se cree que estos colores pueden cambiar según el estado de ánimo del ave. Actualmente solo se cuenta con 384 cóndores californianos en todo el mundo, pero de estos, solo 181 se encuentran en estado salvaje y los demás continúan en cautiverio. Esta especie de pájaros está protegido por el gobierno estadounidense, pero si se continúa destruyendo su hogar y cazándolos de manera clandestina, podemos extinguir en pocos meses a este grandioso animal. 1. El cacapo. El cacapo es un ave muy particular, ya que se trata del loro más grande del mundo, con 60 centímetros de altura, pero no puede volar y únicamente vive en Nueva Zelanda. Es de las especies en emergencia, ya que se encuentra al borde de la extensión, contando con un aproximado de 90 a 130 ejemplares en todo el mundo. Este enorme loro llega a pesar hasta los 4 kilos en su etapa adulta y perdió su capacidad de volar debido a que por mucho, mucho tiempo no existió un depredador para esta ave. Por eso se reprodujeron en grandes cantidades. Pero cuando llegó la colonización y se introdujeron perros y gatos, estos los fueron exterminando con la ayuda de la caza humana. Esta es un ave muy curiosa y disfrutan de la compañía del hombre. Tanto es así que se dice que tienen atracción sexual por las personas. Te dejamos un video del cacapo y todas sus curiosidades y características para que conozcas a este hermoso loro. Si no se controla la destrucción y contaminación de su hábitat y su casa ilegal para su venta, este precioso animalito podría desaparecer este mismo año, ya que está al borde de la extinción. ¿Qué piensas de los animales en peligro de extinción que te presentamos? Y que podrían incluso extinguirse este mismo año, si las personas no hacemos un cambio para proteger a las aves y a toda la naturaleza. Esperamos que el video ayude a crear conciencia en una mayor cantidad de personas y que cada día seamos más los que tratemos de poner un granito de ayuda para salvar a estas hermosas y únicas aves. Comparte el video para que pueda llegar a más personas y logremos evitar la extinción de estas aves, pudiendo vivir por muchos muchos años más. Gracias por ver este pequeño documental de las aves que pueden extinguirse este mismo año. Y no te olvides de darle me gusta al video para seguir mejorando. Esperamos haya sido de tu agrado. Te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones si deseas conocer más acerca de todo el mundo maravilloso de las aves. Nos vemos hasta el próximo video.